¡Muy buenas y bienvenidos! A un nuevo vídeo para Ángel 775 Toros En el día de hoy nos desplazamos a la población de Foyos Para disfrutar de los 4 toros cerriles que exhibió la peña taurina Pensat y Fet El pasado sábado 24 de junio Primero veremos los 4 toros cerriles y luego veremos algunas de las emboladas que nos dejaron esos 4 astados Las imágenes están realizadas por Jesse Albalat Muchas gracias por los vídeos y nada, disfrutar del contenido ¡Muy buenas y bien! ¡Gracias! 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 ¡No voy a hacerlo juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que disfrutéis de esas dos últimas emboladas. Gracias y nos vemos en los toros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!